El gobierno del estado se suma a entregar más apoyos sociales, para que más familias sean las beneficiadas. Anteriormente, durante muchos años, los gobiernos del estado nunca nos habían dado un peso. Todo se lo robaba, pero eso sí, había funcionarios en el gobierno del estado que ganaban más de 100 mil pesos mensuales y que hoy todavía se resisten y quieren seguirlos ganando. Este gobierno quitó todos esos sueldos, todos esos privilegios y ahora el dinero se lo damos a las mamás solteras y a los adultos mayores. Este año vamos a entregar 200 millones de pesos que les vamos a repartir en 5 entregas. El próximo año vamos a hacer 6 entregas, no 5, y vamos a aumentar el número de beneficiarios, porque el próximo año vamos a dar 400 millones. Y el que sigue 600, y el que sigue 800, y el último año de mi sexenio, primeramente Dios, lo vamos a dejar en 1.200 millones que le vamos a repartir al pueblo de San Luis Potosí.